Música Estamos ya enseguida en el tiempo de Venezuela, pero permítanme dos noticias que tienen que ver con la tira cómica de Sánchez y familia y que hoy ya tan entretenidos con Puente, Ábalos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento y en fin, la situación que nos están dejando, pues no quería que pasaran inadvertidas. Una es que Ayuso va a abrir el curso con una investigación sobre el máster de Begoña Gómez para que vayan haciendo boca a la presidenta de la comunidad. Así inicia el curso, la Universidad Complutense de Madrid, que ha perdido ya todo el prestigio que tenían todos los premios Nobeles, que han pasado por ahí. Los múltiples premios. O sea, los múltiples premios, efectivamente, pues bueno, se ha quedado como el agua del caldo de un asilo, pues lo mismo, se ha quedado la Complutense. Pero hay que recordar que la Universidad Complutense de Madrid está en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y luego otra noticia que quiero que comenten nuestros invitados. Begoña Gómez, ayer les decíamos que el cerco se estrecha, nos lo contaba María Montero, del cierre digital, que el cerco se estrecha entre Begoña Gómez y Barrabés, para mí Barrabás. Begoña Gómez colocó como profesora de sus diferentes másters a la encargada de contratos, a una empleada de Barrabés. Bueno, nunca hemos dado aquí el examen a la gente que se matriculó en el semáster, alguno tuvo que haberlo, pobrecito, sí que pena la ir a la universidad. Y bueno, lo que hablábamos un poquito antes, fuera de la grabación, que realmente esta gente está a robar todo lo que pueda a dos manos, no se colocan solo Sánchez, la mujer, el hermano, el otro, el de la moto. La japonesa. La japonesa, es que no sé por qué no tienen cinco o seis mujeres para colocarlas, un poquito como los moros, yo no lo entiendo. Esto lo que ocurre es que en realidad se extiende como una enfermedad. Es decir, el mangoneo, el quid pro quo, la prebenda, el clientelismo que hemos conocido todos, pues al final, oye, se corre la voz, este señor de aquí regala, coloca. Eso sí que es mi español, por eso digo que a veces los políticos no son exactamente como nosotros, pero no vienen tampoco de Marte, y es nuestra culpa. Pues nada, sepan todos ustedes que como profesora, claro que esta es otra, o sea, como profesora en el máster, la empleada de Barrabés que se dedicaba a los contratos, virgen del amor hermoso, fraudes por todos los sitios, Bueno, les recuerdo que piden al juez Peinado que vengan que investiguen las cuentas de la santa del presidente del gobierno para encontrar naturalmente pagos a Barrabés o a la empleada de Barrabés, que lo mismo no, porque pagaba en negro, no lo sé, todo presuntamente. La oposición venezolana, señoras y señores, denuncia la persecución política contra Edmundo González tras la cita de la Fiscalía. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Muy buenas noches y bienvenida a este, tu programa. La situación está muy complicada. María Corina Machado ha denunciado además que en las próximas horas podrían ir directamente, ¿verdad?, a la casa de Edmundo González. Dice María Corina Machado, yo quiero ver cómo mundialmente se genera una reacción para que entendamos de lo que se trata. Y es que ella y tú mantenéis el mismo discurso. Te he escuchado decir tantas veces esto en el programa. O sea, en fin, vamos con estas dos noticias que en realidad es una misma ampliada. Así es. Para el mundo entero, tanto María Corina, Edmundo y los ciudadanos venezolanos, porque hay que hablar de todos, están en peligro. Sus vidas corren peligro. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y hoy, justamente hoy, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, justamente hoy hay un gran apagón en Venezuela. Y sabemos los venezolanos que esto es una herramienta para someter a la ciudadanía. Lamentablemente, yo te lo juro que estoy muy preocupada, no solamente por María Corina, por Edmundo, sino por todos los ciudadanos. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y cada momento son gente silenciada, son gente secuestrada, son personas asesinadas. Y estoy hablando de ciudadanos, de policías, de militares, de activistas políticos, de periodistas. Esto está pasando en este momento. Y hay un gran silencio ensordecedor en este análisis, en este envío. Quiero hablar de la represión sistemática del régimen por 25 años y que hoy, después de la elección, que es 30 malapraxis electorales llevamos adelante. Esta es una más que le permite a María Corina y a Edmundo mostrar al mundo nuevamente el fraude. Pero esta elección es una más de muchas, donde el régimen siempre actúa de la misma forma, reprimiendo. Después tenemos el miedo como herramienta política. En estos días nombraron a Diosdado Cabello, que es el jefe del Cártel de los Soles, como ministro de Justicia y Paz. Este señor es un psicópata. Este señor es la represión hecha hombre. Entonces, y además te lo dice, porque uno escucha sus discursos y amenaza a la gente descaradamente. A ellos no les importa absolutamente nada. Son criminales en el poder. Después la, y vuelvo, y esto es importante que lo subraye, ¿no? La impunidad en el poder. Si no hay un castigo ejemplar, si no hay fechas límites, esta gente sigue creciendo en su maldad y en su represión y en su asesinato. Después tenemos el tiempo. ¿Hasta cuándo el mundo va a esperar reaccionar? Y no hablo de palabras, ni altos comunicados, ni hermosos discursos que se disparan en los organismos internacionales, como en la OEA, que son discursos que es para aplaudir de pie, pero con las palabras no hacemos absolutamente nada. Yo soy una persona realmente realista. Sí, me gusta la paz y sí me gusta la armonía, pero aquí están asesinando gente de un lado y del otro lado estamos hablando y estamos pronunciándonos. Entonces no hay una reacción realmente de la que necesita Venezuela para poder liberarse. Y subrayo en este momento que para la liberación de Venezuela se necesitan todos los países porque todos los países están en peligro. ¿Por qué? Porque Venezuela está invadida por el régimen cubano, por China, por Rusia, por Irán, por Hezbollah, por las FARC, por el ELN. Hablo de narcotráfico y terrorismo. Esto es un peligro global y de eso no se habla. Y lo otro que quería decir es que esta respuesta internacional tiene que ser inmediata. No es posible que hasta ahora no haya una pronunciación fuerte, una reunión fuerte. Y no hablo de la reunión de la OEA donde se someten a votación y siempre hacen algún comunicado de resolución, pero eso no quiere decir que se haga algo verdaderamente para liberar el país. Estamos en problemas, estamos atrapados en una tiranía asesina que tiene tentáculos a nivel global y tiene influencia en muchos países. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Son dos mundos. Está el mundo democrático que ama la libertad, que se pronuncia. Y del otro lado estamos hablando con asesinos, criminales que no creen en la libertad. Y además se apoyan mutuamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hacemos los ciudadanos de bien y los ciudadanos que amamos la libertad si las organizaciones internacionales que supuestamente están ahí para hacer y llevar adelante tratados internacionales que se han escrito, que se han hecho para salvaguardar a los ciudadanos cuando un estado criminal se vuelve contra su pueblo? No hacen absolutamente nada. La realidad de los hechos está hablando que estamos solos. Realmente estamos solos. Qué tremendo escuchar las palabras bien informadas, además de esta activista valiente, de esta contadora de historias reales que provocan verdaderamente escalofríos. Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos, por favor, cómo podemos seguirte, además de hacerlo en el Mundo al Rojo, para seguir, para continuar pegados a la actualidad de Venezuela. Muchísimas gracias por ser voz de los que no tienen voz. Gracias por este espacio. Los abrazo con el corazón. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Los países democráticos tienen que proteger su libertad, porque si no, no hay organismo internacional que los ayude a rescatarla rápidamente. Síganme en mis redes sociales como arroba.azabacheonline. Y me despido con mi grito libertario. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, gracias, Azabache. Un abrazo enorme, cuídate. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que nos cuenta y, sobre todo, cómo nos está pidiendo un apoyo internacional. En este sentido, permítanme decirles que hay un duro golpe al tirano Nicolás Maduro. Josep Borrell invitó al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, a hablar ante ministros de Exteriores del Consejo Europeo. La situación en Venezuela es crítica. Maduro no ganó las elecciones. La Unión Europea no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro como presidente de Venezuela. Aún así, qué tibieza la Unión Europea, qué flojito Borrell, qué pobre, ¿no? Nos pide a Zabache que nos unamos los demócratas para salvar a Venezuela. Claro, yo me conformo que soy más egoísta al vivir en España, con que España espabile y se dé cuenta por el caminito vamos, como hemos dicho alguna vez. Me conformo con que nos demos cuenta. Yo no creo que a Maduro, lo hemos dicho muchas veces, al menos en mi opinión, se le saque con manifestaciones o es un golpe militar organizado o que aguanten un poquito a noviembre a ver si en Estados Unidos cambia el liderazgo político. Dejan de comprarle petróleo que estamos financiando a Venezuela, comprándole petróleo, por Dios. España especialmente... España especialmente ha doblado o triplicado... La compra. Y casualmente va por allí mucho zapatero, ¿no? Cosas que encajan y monedero haciendo un bobo vallado. No, lo de Satanás lo tenemos claro. Verdad, con lo cual a lo mejor había que empezar por ahí, ¿no? Por no financiarles, ¿no? Europa muy digna sancionando a Rusia por el tema de Ucrania y aquí le seguimos comprando a Venezuela. Tú cortale el grifo y verás cómo se arregla. Hay muchos problemas y acabo que se acabarían cortando el grifo económico, como el catalán. Por cierto, viendo la normativa sobre la publicación de las actas, son 48 horas, no un mes. Según la normativa, además he podido verla en un documento oficial. Otra cosa es que después con tejemanejes los hayan alargado, pero son 48 horas. Y ha pasado un mes. Creo que habrá una especie de moratoria en caso de que haya problemas, de que tiene usted de margen hasta un mes para subvencionar. Probablemente. Imagino, no sé. Sí, lo digo porque siempre hablamos de un mes y tal. Sí, bueno, queda igual. Son 48 horas. Se queda lo mismo. Es decir, esto es evidentemente una dictadura y efectivamente la Unión Europea, bueno, no sé si cance sanciones o tal, lo que no es soportable es que estén poniéndolo casi en paridad, hablando de diálogo entre un dictador y un pueblo sometido que ha elegido, no sé, no querer la dictadura. Entonces decir, no, tenemos que negociar. Pero qué negociación, alma de cántaro. Ustedes que son tan valientes cuando les conviene y tan echados para adelante en lo que les interesa. Por ejemplo, a la hora de vigilar a los ciudadanos europeos lo que ponen en Twitter con la nueva DSA, la ley de control del delito de odio. Con eso ustedes sí que son fuertes, muy fuertes. No va a pasar nadie aquí que quiera odiar. Pero eso sí, a un dictador que los está matando, bueno, habría que hablar con ellos. No, no hay que hablar con nadie. Lo que pasa es que es cierto que el problema está en que en Venezuela tienen puesta la bota, sobre todo China, tiene puesta la bota, la bota, o sea, la bota militar. De los intereses la bota militar también. Y la tiene puesta. Y claro, no es tan fácil como llegar ahí, hacemos una operación o hacemos cualquier cosa, porque es como lo de Ucrania. Yo soy de la opinión que lo de Ucrania nunca hubiese ocurrido si el primer día, a las 24 horas de que vemos a los hombrecillos de Putin entrando por ahí, se hace una exclusión aérea con un par de narices y se acaba el problema de la guerra de Ucrania en 48 horas. Pero ya nos hemos acostumbrado a ella. Claro, es que nos hemos acostumbrado a lo que dice ella muy bien. Lo de Azabache. Que ellos están a lo que están, están a por el poder a través de la fuerza y lo que haga falta. Y a someter a todo el mundo como sea necesario. Y nosotros estamos hablando de tonterías. César Blanco hablaba de Estados Unidos. Mire, las acciones de Maduro han agravado la crisis de Venezuela, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, a un mes de las elecciones de Venezuela. El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, dijo este jueves ayer mismo que las acciones de Nicolás Maduro han agravado la crisis venezolana y le han dejado cada vez más aislado de la comunidad internacional. Maduro ha recrudecido la represión mediante amenazas con fines políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder. Por la fuerza, dice en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller dijo que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes del país. Sigo viendo flojito a Estados Unidos, no tanto como Europa en el discurso, pero le veo flojito. No sé quién gobierna ahí, es un señor que ya no está ni física ni mentalmente bien. Es un holograma. Estados Unidos está gobernado por un holograma. Kamala es un títere, no sabemos qué plan tiene, en fin. Pero bueno, Maduro es un gobierno narco comunista, es una narcodictadura, vive del régimen de narcotráfico. Seguimos a Eduardo Menoni en Twitter, hemos compartido diferentes publicaciones. Dice, expiró el plazo legal sin que el CNE de Venezuela publicara los resultados disgregados en la Gaceta Electoral. Por lo tanto, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos según la ley electoral de Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo y debe ser derrocado. Importante, según la ley electoral de Venezuela, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos. Bueno, derrocado no, tiene que ser detenido. Derrocado porque no es nada, es decir, es un poder ilegítimo. Es decir, que soy el presidente, usted no, usted quiere ser un dictador, pero bueno, lo que hay que hacer es detenerlo. Bueno, yo sería de la opinión, bueno, de que evidentemente soy de la opinión de que con las manifestaciones y tal, eso no. Y yo creo que tampoco con sanciones económicas, porque han estado sancionados hasta hace muy poco. Mira Cuba. Si es que ellos están encantados de que se les vayan fuera. Es que están encantados. Menos gente a controlar y menos a repartir. Si es que, claro, nosotros tenemos una lógica de decir, no, claro, ¿quién va a querer que de su país se vayan todos fuera? Ocho millones de despatriados, ¿no? Es que a ellos, si ellos viven bien, ellos saben la válvula del petróleo, si no lo quieres tú, si no lo quieres tú, hay cola. Es decir, tú no le vas a hacer daño si no lo compras, porque se lo va a comprar otro. Va a haber cola. Es decir, da igual, y si no es de frente será de contrabando también, que también lo hacen. Los franceses son muy expertos en eso. Es decir, que se prime una cosa en Irán, ¿no? ¿Os acordáis? O en Irak. Y luego, de contrabando todo. Y este los franceses. Los franceses, los franceses. Que odian tanto a los Estados Unidos. La energía nuclear, aquí no es verde, en Francia es verde. Somos bobos perdidos. Compramos la nuclear a Francia y al pasar los Pirineos se hace verde. Y aquí las dinamitamos. Lo nuestro es telita, ¿eh? Bueno, pero y en Alemania, es decir, que han decidido desmantelarla todo, porque tenían a Angela Merkel, aquella gran mujer de Estado, que ha envejecido fatal, porque ha metido a Europa y al país, al país y a Europa, en un berenjena de cuidado. Pero a lo que vamos, sanciones económicas, no comprar petróleo, pues si lo van a comprar los otros, van a venir los indios, va a venir India y les va a comprar todo el petróleo. Pero no participes de comprarle un dictador que está matando gente. No, no, pero si no, no digo participar o no participar, lo que estoy diciendo... Como medida, ¿verdad? Claro, es decir, hay que pensar en algo que funcione, y en algo que funcione es la violencia. Contra el mal, ahora mismo, contra el mal, contra el mal, contra el mal que está decidido a actuar, es la legítima violencia. Que solo podría emprender el pueblo venezolano como tal, que no podemos ir... Armarlo o lo que sea, claro. No lo sé, no lo sé, no quiero decir ningún disparate. Pero desde luego es evidente que es así. Es evidente, entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que nuestra mentalidad, como decía Milán Kundera, decía claro que Europa, Europa es que en la mentalidad de los europeos de hoy en día, la guerra no es que sea imposible, es que es antropológicamente inaceptable. Es decir, nos hemos vuelto... Pero estamos tomando un montón de acciones para fomentar una tercera guerra mundial. Para no ser belicistas, estamos jugando con las metralletas por todo el rato, ¿eh? ¿De qué? Estamos financiando esta Ucrania a un tiro de piedra, ¿eh? Y estamos, venga, a mandar pasta para que se vayan entre ellos. Bueno, ¿y qué? Es decir, ¿y eso es provocar una guerra mundial? Pues no, pues lo que hay que hacer es dejar que este señor se plante al lado de Polonia y cuando en un momento da, o de Suecia, y cuando en un momento da, vea a alguien despistado, dé el saltito de ahí, ¿no? Es decir, mira, vamos a ver, hay que... Volvamos a Venezuela, por favor. Sí, vamos a Venezuela. La importante aquí es entender que Venezuela es un país hermano, para mí. Por lo menos yo creo que... Desde luego. Es un país hermano. Y un país hermano, lo mínimo que necesita es que España o los españoles presionemos en todas las instancias para que las declaraciones por lo menos sean tajantes. Tajantes. No poner en régimen de igualdad a un dictador con un pueblo que ha votado lo que ha votado. Ahí no hay negociación. Y eso a la Unión Europea no se lo podemos tolerar. Me importa un pito que no lo entiendan los alemanes porque son de Alemania, o los otros porque son suecos. No, me importa... Yo ahí barro para casa. Barro para los nuestros y los nuestros... Javier, pero hay gente que se va a manifestar a favor del pueblo venezolano y luego vota Podemos. Eso es para meterles a un psiquiátrico. Bueno, también hay gente que... A un tío que se ha puesto a hablar con Maduro en un podcast como monedero. En fin, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo toda la semana, absolutamente vomitivo. Bueno, es que... ¿Monedero quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Efectivamente, ¿qué es eso? Es un ser adyecto y ya está. Es decir, que no... Que la herramienta que ha utilizado en ese podcast con Maduro, que es vergonzoso, monedero, es que él lucha contra la ultraderecha, el fascismo en España y en concreto en Madrid. Que le cuempe ahí a los venezolanos que en Madrid estamos sufriendo del fascismo, es tomar a la gente por... Los venezolanos que son conscientes, los primeros que también advierten del gobierno que tenemos. No en el de Madrid. Advierten, advierten. Son los que están diciendo, chicos, que esto ya lo he vivido. Los del futuro, sí. Es para virar. Los ciudadanos del futuro que tanto han pasado por este programa. Y que entre ellos seguramente no tienen ese engaño. Hay gente que... Venezolanos socialdemócratas, incluso de izquierda, progresista, derecha, así. Pero ellos mismos, como tienen esa dignidad todavía del que por encima de todo lo que quiere es que prevalezca la dignidad de ir a una democracia, pues se entienden entre ellos y dicen, cuidado, lo que tienes aquí es un Maduro. Y eso es lo que tenemos que tomar nota. Yo estoy al 100% con los venezolanos. Vamos, si de verdad tú me aguantara el cuerpo, que me hagan ganar de... yo qué sé. Primero Pusdemont, luego Venezuela. Sí, vamos a entrenarnos con Pusdemont. Ya vamos por partes, ¿no? Como Jack el destripador. Vamos a hacer un training con Pusdemont. Madre mía. Se nos sale bien, ¿no? Le seguiremos contando, seguiremos informando en torno a Venezuela. De momento nos quedamos como noticia del día de hoy, pues ese comentario, ese análisis que hacía Azabache de la advertencia de María Corina Machado que, bueno, podrían estar a punto de allanar la casa de Edmundo, realmente el ganador de las elecciones. Maduro no tiene límites, ¿eh? No, no tiene ningún límite. Si pudiera asesinar a Rada va a asesinar a Edmundo, a María Corina, a cualquiera. Este tío, o sea, Sánchez está a su nivel, no está asesionando a nadie, pero son gente sin límites, psicópatas, que para perturbarse en el poder, lo que haga falta. No creo que se corten en nada. No, podemos que... es una dictadura que esperas que llame a la puerta y vaya ahí con un abogado y un procurador. Pero lo hemos estado viendo, hemos estado viendo vídeos de cómo tratan a la gente, pero si tienen como paramilitares que van en motos pegando tiros al que se manifiesta, no, es que van a llamar y va a ir ahí el procurador y le van a traer una citación. Y recuerden que en las cárceles en Venezuela, tal y como nos contó Azabache, entre algunas técnicas para masacrar a los detenidos, entre algunas torturas está la alimentación forzada con excrementos. No lo olviden. Es que es una cosa... No lo olviden, por favor. Cambiamos de asunto para finalizar el programa, nos vamos con una nueva amenaza de Marruecos, pues sí, al país al que estamos gastándonos nuestro dinero en dar de comer a los súbditos de Mohamed VI, al individuo al que nuestro presidente le limpia los zapatos con su lengua. Bueno, pues nueva amenaza de Marruecos-España. No se conforma con robar al Bernabéu la final del Mundial, sino que van a por la Fórmula 1. Marruecos está decidido a potenciar el deporte para lograr más presencia mundial, como ya han hecho los países árabes. Hace unas semanas conocimos el plan, recuerdan, impulsado por el rey Mohamed VI, se lo hemos contado en este programa, para lograr convertirse en una potencia futbolística a nivel continental e internacional. La Real Federación Marroquí de Fútbol, en colaboración con el grupo OCP, Lidl Mundial de Fosfatos y varios socios del sector privado, firmaban un acuerdo innovador para crear un fondo especial destinado a financiar y desarrollar el fútbol en Marruecos. Y también salió a la luz su ambicioso plan para robar la final del Mundial 2030 al Santiago Bernabéu. El régimen de Mohamed VI lleva meses ejecutando una estrategia para arrebatar a España la final del Mundial, que les recuerdo, se celebrará en el año 2030 y lograr que el encuentro se dispute en el que pretende ser el estadio más grande del mundo, ubicado en Casablanca. Pero ahora, según adelanta Atalayar Tanger, se perfila como una de las ciudades candidatas a albergar un gran premio de Fórmula 1, lo que marca un momento importante para el deporte del motor en Marruecos. Si se aprueba, amigos, sería la primera vez que Marruecos acoge una carrera de Fórmula 1 desde 1958, cuando el país celebró su evento inaugural en Casablanca. La celebración de un gran premio de Fórmula 1 beneficiará económicamente al país y atraerá grandes inversiones en turismo, pero sobre todo ayudará a la reputación de Marruecos como anfitrión de eventos. En fin, ahí estamos. Yo creo que algunas las va a conseguir, al menos la de fútbol. Me da mucha envidia Marruecos. Y la de Fórmula 1, espérate, y la de Fórmula 1. Claro, igual también. Y el presidente del gobierno en genuflexión frente a Mohamed Sesto. El presidente del gobierno atacando a la Comunidad de Madrid, que es el que podría organizar un gran premio, pues no, a por eso. Para ponérselo bien a Marruecos, ¿no? Algún día alguien gobernará, conseguiremos poner a alguien. ¿Aquí dices? Sí, sí, sí. Alguien que de verdad, ante un país como Marruecos, sepa manejarse, es decir, ser un socio interesado y tal, y por otro lado, un socio capaz de intentar desestabilizar a ese país para tenerlo también sujeto por donde hay que sujetarlo. Para eso tendría que tener... Porque tiene muchos enemigos del régimen barroquí. Dentro los tiene. Esto no parece como en Venezuela, silentes. La zona B. Porque es Venezuela. Pero es que yo no sé por qué tenemos que estar bailando al agua de las buenas relaciones, por supuesto. Buenas relaciones las que quieras. Pero en cuanto tú te metas en donde no te tienes que meter, pues entonces vas a tener que achuchar, apechugar con lo que te va a pasar. Pero que en los últimos 10 años Marruecos ha subido 10 peldaños, España ha bajado a 2 o 3, no hay debate. No, España ha bajado 5. O 5 y Marruecos ha subido 10. Marruecos ha subido 10. Está cerca de nosotros. Pero es que nosotros seguimos con la mentalidad del tonto aristócrata que se ha arruinado. Porque Marruecos, ¿cuántos miles de millones está gastando en defensa? Y nosotros le estamos regalando todoterrenos. Y coches para la policía. Pero vamos a ver si estos señores están gastando miles de millones en rearmarse. ¿Cómo que le mandas tú? Si no tenemos barcas para vigilar la Guardia Civil Noticias, patrulleras. Pero ¿cómo le vas a pagar a estos tíos que son tu aliado fiel, pero en realidad tu peor enemigo? Estuvo muy astuto ahí, yo creo, Marruecos con el tema de Pegasus. Lo ha amortizado. Si hubiera invertido en bolsa, hubiera puesto a la derecha 2 ceros. Y está sacándole partido. Aprendamos de errores. Lo que me llama la atención es que... ¿Qué sabrán, no? No, pero eso es lo que te quiero decir. ¿Qué sabrán de quien sabemos, el presidente? Pero ¿qué sabrán de los otros? Porque los otros tampoco es que estén muy preocupados por lo de Marruecos. Lo han dejado ya, pues es una cosa que ha ocurrido. ¿No? Ha cambiado la política exterior española de los últimos tropecientos años. El consenso internacional. Lo que dice la ONU. Lo que hemos aplicado todos. Y de un día para otro ha llegado alguien. Lo cambia. No, con pregunta a nadie. Lo hace porque le da la gana a él. Ni lo saben sus ministros. Y luego la posición. Bueno, Marruecos es un escándalo. Es un escándalo. Pero tú te imaginas... Pero ya se acabó. Ni más. ¿A Borja Semper preocupado por algo? O sea, ¿realmente compasión, consentimiento? Con iba a decir otra palabra, no se puede decir. ¿Con chicha? Decía Javier Venegas en un hipotético caso que hubiera un político decente en este país. Alguna vez en la vida, ¿no? Dice... Hombre, sí, sí. Nosotros, por supuesto, colaboramos. Y hablaba de desestabilizar el país. Es al contrario. Es Marruecos. Claro. Quien está desestabilizando el país con una guerra híbrida. Claro, claro. Es Marruecos quien está desestabilizando España. Y nos tenemos que dar cuenta igual que lo hace Rusia. Bajo el paraguas del presidente del gobierno. Rusia con sus vecinos está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Javier, pero ese matiz es importante. Marruecos lo tenemos dando y lo estamos dejando. Porque somos más fuertes, podríamos pararle. Pues ¿por qué? Porque estoy diciendo que... Pero es que el presidente del gobierno le pone la sombrilla. Claro. No vaya a ser que se le caiga una gota de sudor. No, es que si no el terrorismo internacional... Eso sí. Somos tan listos, o son tan listos, claro, de arrear una patada en Sálvesa Aparte a Israel. Es que somos de verdad. Es que de verdad. Estamos en manos... Es que no tengo palabras. Hay muchas pateras que llaman al asombramiento marítimo mucho más cerca de la costa africana que de la Canaria. Y vamos como tontos, como bobos, a coger los cayucos. Es que... Y recogemos. Es que yo les decía lo de Israel porque dicen, hablaban de que es un buen aliado para la lucha antiterrorista. Joder, es que Israel, Israel se entera de todo. Es el que nos ayuda así de veces. Y lo que hacen es darle una patada en las narices con el tema de Hamas. Fue vergonzoso. Es que es una cosa como diciendo, oye, ¿queréis que nos maten a todos? Es que es que pregúntale, ¿queréis que nos maten? Probablemente sí. Probablemente la respuesta es sí. Y señoras, señores, vaya semana, última semana de agosto que hemos vivido informativamente hablando, ¿verdad? No sé ustedes, pero echamos la vista atrás cuando arrancaba el lunes con la pasarela de declaraciones en el caso Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla. Y fíjense en la que estamos terminando en el día de hoy. Vaya, vaya semana. Pues espérense que la que viene llega fina también. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier Venegas, por estar con nosotros. César Blanco, un enorme placer. Siempre. Como siempre. Nosotros nos vamos, pero antes la mala vida que nos dan es muy mala para la salud. Y si no tenemos salud, amigos, no tenemos nada. Hay que cuidarse. Y miren, un aspecto importante de nuestra salud que hay que cuidar es el colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlos. Algunos no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero fíjense, en otros sí podemos actuar. Por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad. Diveco el Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Diveco el Forte del Mundo Natural de venta en Parafarmacias, tiendas especializadas en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras y señores, feliz fin de semana. El lunes, fieles a nuestra cita, aquí estaremos, les esperamos.